Hola people, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wild Rift Hoy os voy a traer la guía de runas para acabar el ciclo de ítems y runas que subimos el domingo Lo que éste suele hacer es cambiar alguna runa por otra Entonces les voy a explicar para que veáis cuáles son De una forma muy rápida porque se pueden leer, ¿vale? Si cambiáis aquí arriba a la derecha, pincháis en la runa, la leéis, sabéis lo que hace Pero os voy a explicar a grosso modo en qué situaciones se coge una u otra Y sobre todo los cambios que se suelen hacer en función de la partida Que para mí creo que es lo más importante Entonces yo lo primero que os recomendaría antes de explicaros esto Es iros a la sección de campeones, buscáis vuestro campeón Y vais abriendo las runas que juegue la gente Vais a ver, porque igual que en los ítems no suele pasar esto Con la runa suele pasar que la mayoría de veces, el 90% se repiten, ¿vale? Este por ejemplo va con first strike, impacto repentino Y ya después hay alguno que lleva colección de globos y verdugo Aquí este es el kain rojo, este ya es diferente Este va con tal y va con golpe de gracia, ¿vale? Aquí ya están las variantes, esto sería lo mismo pero con linaje Aquí esta es la misma que antes pero con golpe de gracia, ¿vale? Todo el mundo suele usar la misma Mirad, aquí en vez de golpe de gracia utiliza tormenta Entonces, copiaros las bulls, mirad con que veáis los 20 primeros campeones de top del campeón Ya os vais a dar cuenta que runas lleva ese personaje Porque ya os digo, es raro que sean muy dispares Entonces copiaros una que veáis la que lleva la mayoría Y a raíz de ahí, en función de la partida, cambiáis algún runa en concreto Que os va a beneficiar, sobre todo si vais top lane o si hay asesinos en contra Cosas así, que ahí es donde si vais a notar más rendimiento con las runas Entonces, os lo voy a poner así para que sea un poquito más rápido Y primero tenemos que seleccionar una runa principal, ¿de acuerdo? Que son estas de aquí Electrocutar lo que hace es que al tercer, cuando metes 3 golpes, hace un daño extra Está pensado para campeones que tienen un bus damas Tipo un kha'zix, un kain azul por ejemplo, una evelyn ¿Vale? Al tercer golpe, pues hace daño El aery hace, o bien hace daño extra, también te pone un escudo Tanto a rango como a melee Pero esta runa se suele pensar mucho que es para support, por el escudo y tal y cual Pero yo por ejemplo la juego, bueno ahora ya no tanto Pero antes la jugaba mucho con kha'in y me daba muchísimo daño O sea, comparado con verdugo, me daba más daño el aery que el propio verdugo ¿Vale? Entonces, es para eso Un poquito más de aguante en partidas Aunque ya os digo, es muy particular Esta runa en concreto, debéis verlo en vuestro campeón Y lo llevará casi siempre Bien, estas face rules lo que hace es daros velocidad de habilidades Y velocidad de movimiento cuando pegas golpes Entonces corre más el personaje y vas a tener las habilidades más rápidamente Está buscado para peleas largas Al igual que conquistador que también está buscado para peleas largas Conquistador lo que hace es que te aumenta el daño Cuando haces 6 golpes Y, mira, lo voy a poner así porque así lo podéis ir leyendo Mientras lo explico así rápido Máximo 6 golpes y también te da un insucción ¿Vale? O sea, te vas a empezar, te curas cuando llegues a los 6 golpes Para que si es un poco rollo para irlo buscando No, voy a cambiar porque total lo quiero explicar muy rápido Bien, pies veloces lo que hace es que te cura Te da velocidad de movimiento una vez vas corriendo durante un momentito Es como si fuera como, yo que sé Como la Jome o tal que va cargando mientras te mueves Pues lo mismo Esta está pensado sobre todo cuando quieres Tener daño Vale, se asemeja mucho a Garas del Inmortal Ahora para que veáis a ver la diferencia Tienes daño pero también tienes un poquito de sustain Porque te va curando y velocidad de movimiento Sobre todo si juegan campeones de top Para entrar, hacer un daño y largarte Y pokeando de esa forma, ¿vale? Para esos personajes a melee Lo lleva, por ejemplo, lo puedes jugar con Camille Por ejemplo, o cosas así Pero también No voy a repetir más Pero todas son Suelen tener un personaje que va mítico O sea, que lleva esa runa y ya está Entonces lo miráis en el rollo de los personajes y listo Bien, esta runa Que es la nueva Fortalecimiento No me acordaba el nombre Esta Los básicos Te van a dar un daño extra En concreto es daño verdadero Si no recuerdo mal Daño adaptable 40-180 Daño verdadero 8-24 Entonces tú le pegas 3 básicos Y a partir de ahí Va haciendo ese daño extra Para campeones que pega Pues básicos Está dirigido Puede ir para tiradores O puede también ir para un Master G Reneto no Urgo también va bien con él Hay muchos personajes Que pegan con sus básicos Viene muy bien para tener ese daño verdadero Bien Garas del inmortal Lo que hace es que te va aumentando la vida máxima A lo largo de la partida Cuando Cuando le das a los minions Y aparte te cura un poco ¿Cuándo te cura? Cuando veáis la barra de buffos Que llega al máximo Entonces ahí pegáis un golpe Y te va curando Bien Este es el revestimiento ¿Verdad? Reverberación Perdón Este lo que hace es que Cuando tú Inmovilizas a un campeón enemigo Te va a subir La armadura Y las defensas ¿Vale? Entonces vas a aguantar un poco más Letal Tempo Según vas pegando a los enemigos Te va dando velocidad de ataque Entonces ahí Para los ADC Sobre todo viene muy bien Aunque También hasta allí Por ejemplo en este caso También se podría llevar Con un Letal Tempo Bien First Strike Este es un ítem Que hace Varias cosas La primera de ellas Es que Te da oro Cuando das el primer golpe Eso está todo muy nerfeado Pero bueno Sigue siendo óptimo Por ejemplo Con Cain se puede jugar Con Cacis, etc Con Gragas también se está jugando Yo aún vi Un directo de ayer Del Top 1 de China Y estaba con Gragas Con First Strike O Cain también Y aparte de esto Hace daño verdadero ¿Vale? Esto lo explico La guía Precisamente La guía de ítems Daño verdadero Está Pensado Para cuando tengas en contra Enemigos Que se van a buldear Armaduras ¿De acuerdo? No a vida O sea Si es un personaje como Por ejemplo Sien Que se buldea a vida Con corazón de acero Y todo eso El daño verdadero Poco importa Porque al fin y al cabo Él no se está centrando En su armadura Sino que se está centrando En su vida Ahora bien Si tenemos un Amumu Una Leona Campeones que se buldean A armaduras Maokai Pues el daño verdadero Si que viene bastante bien Bien Aquí tenemos el glacial Este lo que hace Es que cuando Haces el daño Baja la velocidad De movimiento No solo del enemigo Sino de los que están Por la zona Y aquí tenemos Cometa Que cuando le das Con una habilidad Sale un área Donde dice la habilidad Y estalla al poco tiempo Y hace daño Esta es una habilidad Que está muy bien Porque va escalando Según vas metiendo Ese golpe Y te va dando AP ¿De acuerdo? Entonces te va dando Ese daño Ese daño Y al final En ley pega bastante Con ella Está muy bien Se juega con Morgana Por ejemplo Morgana Jungla También puede ir con Cometa O sea que está bastante bien Vale Estas serían las runas principales Por si Hay personajes Que pueden llevar varios Por ejemplo Mastegi puede ir con esta O puede ir con esta Camil puede ir con esta Con esta Con esta Leona puede ir Con esta Puede ir con esta Vale Va un poco por meta Por eso lo quiero explicar así Oye Quiero jugar a Leona Pues voy a ver Los top 20 ¿Qué runas llevan? Pues todos Lleva el glacial Pues llevo yo el glacial Y ya está Y habrá temporadas Donde no se lleve el glacial Y vaya con Con otro Con Conquistador O con lo que sea Vale O Face Rules O lo que sea Vale Pero bueno Que sepáis Que es lo que hacen De forma resumida Pues es eso Bien Y después Aparte de esto Tenemos Una rama principal Y una rama secundaria De la rama principal Escogemos Una skill O sea Un buffo De cada De cada De cada línea ¿Vale? De estos cuatro De estos tres Y de estos tres Y de la rama secundaria De las líneas Escogemos uno ¿De acuerdo? Entonces Hay como veis Cuatro ramas Estas dos Se podrían considerar Las ramas de daño O que dan buffo Y estas son Las de Las de escalados Bueno No es como escalado Bueno También daño Vamos a ponerle daño Porque no sé muy bien Como catalogarlo Pero bueno Estas dos son de daño Yo esta la veo más como Buffo de buffo Siempre la ubique Un poco así Pero bueno Le tardó De hacer daño También Bien Esta es una rama De curaciones Aguantes Y movidas así Y esta es una rama Que estas ya son Buffos random ¿Vale? Geste Nimbo Ahora lo explicaré Ya vais a ver Que uno me da oro Cuando lo diga las plantas Otro hace que corra más Otro tira torres ¿Vale? Entonces bueno Como lo voy a explicar Dale Entonces que sepáis eso Esta lo que hace Va quemando al enemigo Es una quemadura Esta no me acuerdo Lo que hace La verdad que la uso tan poco Potencia siguiente ataque Que aceptes a un campeón Tras recibir una curación O un escudo Esta se usa poquísimo Esta la que hace Es que baja armadura Cuando haces un dash Solo creo que un dash Desperación mágica Tras deslizarte O salir de invisibilidad ¿Vale? Esta hace un daño en área Cuando haces un golpe Y sería la rama principal ¿Vale? Entonces por ejemplo Si yo voy Caín Que tiene la Q Que hace el dash O base invisible Después de la última Imaginaos O sale de desmatojo Pues el dash viene muy bien Si yo voy un amumu Y quiero quemar Pues puedo ir con esta ¿Vale? Bien Después nos vamos a la segunda rama Que serían estas de las tres Os la voy a leer también Porque la verdad que Técnicamente No me sé los nombres Ataque potenciado Mejora el ataque Con daño adaptable Esto es decir Que puede ir a P o a D Cada 8 segundos Golpe bajo Hace daño verdadero Adicional A los enemigos Cuya velocidad de movimiento Haya sido reducida ¿Vale? Ese está muy bien Porque es eso Si tiene mucha armadura y tal Aquí golpe bajo Puede venir muy bien Y marca de habilidad Es que cuando tú Le pegas a un enemigo Es como que lo marca Y a partir de ahí Le hace más daño ¿De acuerdo? Esta sería la segunda rama Y tenemos la tercera Que son También de escalado Diría yo Tenemos esta primera O lo pongo así Colección de globos Cuando vas haciendo asesinatos Asistencias Te va dando Daño adaptable extra Daño adaptable Que puede ser a P o a D Básicamente El cazador Que sería esta Da velocidad de objetos Otorga 5 velocidad de objetos Adicional por cada asesinato O asistencia De cada campeón Que consigas por primera vez Y se acumula Hasta 5 veces ¿Vale? Y el guardiante Un bies Que según vayas destruyendo Guardianes de visión Te va dando también Daño adaptable Extra Aparte de esto Fijaos Destruir guardián enemigo Crea un guardián zombie En su lugar O sea que te da La visión también De ese mismo guardián Es un ítem Que está bastante bien Yo no lo uso mucho Y creo que debería usarlo más Vale Esa sería la rama Esta ¿Vale? Que sería la de Yo los nombres chicos Lo siento Pero soy malo Malo de narices Dominación Ahora nos vamos a la de precisión Que yo es la que me suele usar Al ser jungla y tal Mis campeones suelen ir con esta rama Bien La primera Que sería brutal Lo que hace es mejorar Los básicos Del campeón Esta Esta segunda Triunfo Lo que hace es Que cuando tengan poca vida Hace más daño Y si El enemigo Cae abatido Y vuelve a base Te cura ¿Vale? Tanto si haces tú El abatecimiento Como si te llevas la asistencia Y tormenta Lo que hace es Que es una runa de escalado Te sube el daño Pero empieza a tener efecto A partir del nivel De minuto 12 Aproximadamente Eso es lo que tengo entendido 10-12 Es cuando empieza A compensarte Llevar tormenta Con respecto a brutal O triunfo Aunque triunfo es diferente Pero bueno Runa para pegar el late ¿Vale? Yo quiero pegar en early a básicos Esta Quiero pegar el late Esta Bien Después tenemos estas tres Que tampoco me sé los nombres Tenemos Último esfuerzo Cuando tu vida está por debajo Del 60% Haces tú más daño Esto es lo mismo Pero es al revés Cuando el enemigo Tenga menos de 40% de vida Vas a hacer más daño Y esta es la runa Antitanques ¿Vale? Hace daño Dependiendo la vida Del enemigo Después tenemos Estas últimas tres Que son muy fáciles de conocer La primera te da Velocidad de ataque La segunda te da Tenacidad Que es Por ejemplo Te echa un Yo que sé Un slow Pues en vez de durarte 5 segundos Pues te dura menos ¿Vale? Y tenemos linaje Que lo que hace es curarte Entonces Esto es un poco rollo Porque realmente dices tú Esto no me lo voy a aprender Pero bueno Que sepáis que te puedes curar Puedes ir más rápido Y todo eso La verdad que estas guías Yo personalmente Me parece un tostón Que te cagas Ya la de los ítems Me parecía un tostón Pero bueno Es algo que pedís mucho Así que a mí no me importa hacerlo Y tal Bien Vámonos a las runas ahora Que yo considero Que son las de curación Tenemos fuente de vida Que es esta Cuando tú haces un golpe A un enemigo No solo tú Sino si tus compañeros Le pegan Te curas Esta segunda Creo que te daba escudo O te daba Sí O escudo Cuando inmovilizas A un enemigo Y esta tercera Orbe anulador Cuando te queda poca vida También te da un escudo Bien Aquí tenemos Las runas de curación Esta cuando te pegan Al cabo de unos segundos Te va a curar un poquillo Esta sube defensas A ti Y al aliado más cercano Y esta lo que hace Los tres primeros golpes De un enemigo Les baja el daño Vale Esta está muy bien Cuando tienes delante Un kathix Un tal Y eres un ADC Pues esta te va a venir De maravilla Porque es el primer combo Te va a reducir muchísimo el daño Bien Sobrecrecimiento Lo que hace Es que te va dando vida Según vas matando bichos Esta Mejora las curaciones Tanto tuyas Como que te puedan dar Imagínate que vas con una Zona Pues es una runa Que te va a ir muy muy bien Esta es tenacidad Como la que vimos antes Del slow Del ejemplo que os digo El slow Y esta también es tenacidad Esta creo que te da armadura ¿Ves? Otra cantidad de tenacidad Además da armadura Y defensa mágica Cuando te inmoviliza Y esta es full tenacidad En función de los enemigos Que tengas cerca ¿Vale? Y ya nos vamos A la última rama Que tenemos Goloso Cuando le das unas papayas Te da más oro Y te cura un poco más El geste Lo que hace es que Después de usar el flash Vas a poder utilizarlo Y flashear igualmente Aunque tarda un poco En cargarlo Igualmente lo utiliza Mucha gente Porque tiene 20 segundos De reuse Y sin cargarlo Puedes saltar muros pequeños ¿Vale? Por eso lo veis tanto En las builds Bien Forja de objetos Te permite Es como la pasiva de Sion Comprar un objeto Fuera de la fuente ¿Vale? Yo esto Me hago un lío Bien Después tenemos Trascendencia Lo que hace es Reducir El reuse De las habilidades Este te va a dar Un oro extra Y fusilero Lo que hace Fusilero ¿No? Fusilero sí Te da velocidad de movimiento Cuando estás en el río Y por último La última rama Tenemos Capa de nimbo Cuando utilizas Flash Quemadura Bueno Cualquier talento Te va a mejorar La velocidad de movimiento De moler Cuando te acercas a una torre Le van a salir unas chapas Y cuando cargas las chapas Le das un golpe Y baja bastante la vida La torre Y banda de mana Te da mana Obviamente Cuando una habilidad Golpea a un campeón enemigo Como veis Viene aquí escrito Y si pinchas en la habilidad Vais a poder ver Ver más en profundidad Que lo que hace Por si os entra alguna duda Pero bueno Por lo de ahora Que sepáis Lo que hacen A grosso modo Yo ya os digo Recomiendo que Hagáis el rollo de veros A los campeones Que build llevan Y tal Y ahora Lo que creo que es más importante Es deciros Lo que más se suele cambiar De las runas De las runas ¿Vale? Entonces Quiero decir Vale Todo el mundo lleva Estas mismas runas Pero dentro de estas runas ¿Hay alguna que pueda cambiar Si veo que la partida tal? Bueno Pues estas son las principales En la primera rama La de dominación No se suele cambiar nada Es muy raro Porque dependen todas Bastante del personaje Así que en este caso Yo no voy a recomendar Ningún cambio Si veis que Una guía O los top 20 jugadores Llevan la rama roja Yo personalmente No suelo cambiar nada En la rama de precisión Aquí a veces Yo hago un mini cambio Y son Sobre todo Primero en estas dos Si busco early O si busco late Recordad que va Para los básicos La de brutal Esto ya depende Estas dos dependen Bastante del personaje Porque a veces Es complicado Que tu personaje Llegue a tanto Por ciento menos de vida A veces es muy fácil Por ejemplo Tryndamere No se cambia Porque siempre vas a pegar Con poca vida Pero bueno Estas dos si que Se podrían cambiar Dependiendo un poco Como vayas a ver Como de vida Van a tener los otros Imaginad que por ejemplo Tenéis en vuestro equipo Malfite Ziggs Para que os hagáis una idea Sabéis que una vez Entre Malfite Con un Tide Ziggs Van a tener Los enemigos Poca vida Pues en este caso Imaginad que yo voy Con esta De cuando tu vida Tenga menos de 60% De la vida Pego más Pues yo aquí Si que me podría cambiar A golpe de gracia De que cuando el enemigo Tenga poca vida Yo pegue más Porque sé que Mis compañeros Por muy mal que lo hagan Van a hacer daño Y van a bajar la vida Del enemigo ¿Vale? Y lo que si Se suele cambiar muchísimo Es que cuando haya Mucho tanque Poneros el Verdugo ¿Vale? Es una runa Muy muy utilizada Contra tanques Recordad que hace daño por vida Y Y tal Si jugáis con estas dos Cuando veáis que tiene Mucho CC el enemigo Hay dos opciones Podéis cambiar Estas dos Por la de tenacidad Hay personajes Que se benefician mucho De la velocidad de ataque Por ejemplo Este de no insucción No es tan bueno Pero hay mucha gente Que si que se beneficia De esta runa Entonces dices tú Ya pero es que yo no me quiero Quitar velocidad de ataque ¿No? Bueno no pasa nada Os podéis ir A la rama de aquí De la verde ¿Vale? Y nos podemos poner O este para tenacidad Defensa y defensas O este para tenacidad En teamfights ¿Vale? O sea Si pensas puede hacer Alguna modificación Y tal Bueno es que yo quería Tener curación Bueno Puedes seguir pillando Poniendo aquí Aquí la tenacidad Y en la rama verde Te vienes para aquí Que lo que te hace Es mejorar las curaciones Vale entonces bueno Conociendo esto Ya podéis hacer un poquito Vuestros mejunjes De decir En esta partida Voy a necesitar el daño de EPS Pues me pongo así Y me hago esto O tal Pero tienen boost damage Pues me pongo así Vale ya en función de cada uno Que lo vaya haciendo Bien Esta sería de la tercera rama Aquí poco cambio suele haber El único cambio Y sobre todo la línea de top Son estas dos Cuando lleváis rama verde Vais a ver que muchas veces Necesitas ir con este O muchas veces con este Si el equipo enemigo Tiene mucho pokeo Os compráis el de la cura Que después de recibir un daño Daís un pasito para atrás Un pasito así disimulado A ver si alguien pilla el meme Y os curáis Si el equipo enemigo Tiene Pues un campeón Que hace boost damage Lo he dicho Kacix Rengar Kain Lee Sin Todos estos Pues os pilláis el revestimiento De huesos Porque anula los tres Primeros golpes enemigos Bien Ya de este último tres Pues lo mismo Si lo que buscamos Es tener más vida Porque ellos se van a buildear Imaginaos A armaduras O lo que sea Lo pillamos Depende un poco el meta También Porque esta runa Ahora ya no se está jugando tanto Si tenemos una zona En nuestro equipo Pues nos ponemos esta Si tienen mucho CC esta Y si tienen muchísimo CC En teamfight y tal Pues esta de aquí Vale entonces ya en función De lo que vayáis viendo Y por último Estas son muy circunstanciales Aquí si que no se cambia nada Tampoco os voy a recomendar Un cambio por recomendaros Normalmente el personaje Tiene X X cosa Y Y poco se suele cambiar Entonces bueno Si Lo único eso Si normalmente Esta rama suele ir aquí Vale Suele ser así Aquí te metes la capa de nimbo Te metes el geste Normalmente suele ser así Vale Pero Una vez conocéis Ya las runas Tal Pues ya lo podéis montar Como vosotros queráis Igualmente lo dicho Yo personalmente Os recomendaría No hacer experimentos Miraros los top 20 Si veis que hay mucha modificación Pues los top 50 Si no los top 100 Del servidor Y ya vais a ver Que es que Es que es algo Que es muy característico Que los ítems Pueden cambiar Pero las runas cambian De verdad Muy 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 poco Cada campeón Tiene su set de runas Y si Hay los cambios Que os dije Entre verdugo O no verdugo O Pero no sé Algo de tenacidad Para que no te hicieran tanto Pero ahí suelen ser En rama secundaria Entonces ahí ya Lo que veáis vosotros Por ejemplo Recordad que podéis O Hacer así Imaginaos Vais con daño Y le metéis Piro láser Esta de escalado Y esta Porque Porque si Vale Pues le puedo meter aquí La tenacidad O el verdugo Porque también tienen tanques Vale Eso ya va en función Pero ya digo Rama principal Es que no suelen cambiar Así que en ese sentido Tampoco quiero hacer un vídeo De una mega guía De Oye aquí Y si tal Porque es que realmente Cada campeón Tiene su build Soy muy pesado Pero bueno Así que nada más Yo he cumplido Me habéis pedido guía De ítems y build De runas Que nunca hice Que nunca hice He cumplido Aquí la tenéis Espero que esté mejor explicado Que los ítems Porque los ítems Es un rollazo Y nada Lo dicho Si queréis más info Sobre el tema De daño por vida Daño por armadura Y todo eso Lo explico En un vídeo Ya en concreto Pero en el vídeo De los ítems También le doy La brocha gorda Para que entendáis Un poco Daño verdadero Daño por vida Daño en función De la armadura Reducción de armadura Penetración de armadura Y todo eso Lo explico En el otro vídeo Que ahí sí coger Para mí Que es una hora Así que nada Un buen like Se agradece Comentarme Abajo Que os parece el vídeo Si os gusta el formato Y Para básicamente Otros guías que puedo hacer Y nada más Nos vemos esta noche En directo chicos Un beso enorme Que tengáis buen día Chao chao Un beso enorme Gracias por ver el video